La Fiscalía en Delitos de Trata de Personas del Cusco, doctora Andrónica Sanz Rivera, dio a conocer que la trata de personas debe denunciarse ya que Cusco es una ciudad turística donde se registran casos. Ahora se evidencia porque la Fiscalía al salir a realizar operativos detecta, esta vez detectó 40 casos durante estos meses y se dictaron 12 prisiones preventivas y hubo 20 víctimas rescatadas. La trata de personas tiene muchas formas, como es la explotación sexual, laboral, el matrimonio servil, Cusco es una ciudad turística, entonces a veces se suele confundir hechos como violencia familiar cuando en realidad estamos frente a temas de esclavitud sexual o servil, por lo tanto la invitación es a denunciar. El trabajo de Fiscalía es proactivo, ¿qué quiere decir? Que como la ciudadanía no denuncia, no es como un delito de robo, homicidio, violación, donde sí las personas van y denuncian, nosotros como Fiscalía salimos a ser operativos, entonces nosotros encontramos, detectamos y las denuncias no son muchas, pero no porque el delito no existe, el delito tiene grandes índices y existe, pero la ciudadanía no denuncia. En lo que va del presente año ya tenemos alrededor de 40 casos aproximadamente y tenemos en lo que va de este año ya alrededor de 12 prisiones preventivas y alrededor de 20 víctimas rescatadas, que es un número importante atendiendo a que a pesar de que no existen denuncias, pues está habiendo resultados. Cusco es una región basta donde se detectan los casos de trata de personas, lo que llama la atención, así como de provincias como Espinar, Quispicanchi y la Convención como zona de explotación sexual. Ante este problema, los padres de familia deben controlar a que sus hijas ingresen a páginas de internet porque por aquí también se dan las captaciones. Cusco es una región muy vasta, como bien sabemos tiene zonas de ceja de selva y zonas altoandinas. Tenemos zonas de ceja de selva que están a 500 metros sobre el nivel del mar y altoandinas hasta de 6.000 metros del nivel del mar. Hemos detectado que hay trata de personas tanto en zonas altas como en zonas de ceja de selva. Las más fuertes dentro de nuestra labor hemos detectado lo que es la zona de Espinar como zona de explotación, Quispicanchi como zona de tránsito y la Convención como zona de explotación sexual y laboral. Madre de Dios, Puerto Maldonado pertenece a otra región que es Madre de Dios, sin embargo Cusco sigue siendo una zona de abastecimiento de víctimas para aquella zona, por lo que nuestras intervenciones en operativos y sobre todo en carreteras es permanente. Primero indicar que la trata de personas convive con nosotros. El enemigo no está en un falso aviso de trabajo en calle Belén, también está en redes sociales, entra a nuestras casas y tenemos que hacerle frente. ¿Cómo entra a nuestras casas? Con ofrecimientos de amistad que hacen los tratantes dirigidos principalmente a niños y niñas. Una vez que se logra ganar la confianza de ellos, los extorsionan y los obligan a tener conductas digamos fuera de lo común para un menor de edad. ¡Gracias!